Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a hablar de una noticia surrealista sobre Messi y es que le niegan el récord de 644 goles al argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y una noticia que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a ver qué es lo que dice el Santos, el club de Pelé que niega, como decimos, el récord de 644 goles de Leo Messi. Sí, Santos no está de acuerdo con que Messi haya superado a Pelé en goles con un mismo club. Al menos no lo está la Asociación de Investigadores e Historiadores del Club Brasileño. Este grupo, bajo la firma de Fernando Ribeiro, publicó un comunicado en la web oficial del club en la que se posiciona en contra de establecer en 643 goles los goles anotados por el astro brasileño con el Peixe. La asociación critica que se obvien los otros 448 goles que, según defienden, también celebró Pelé con Santos. Así, aseguran que fueron un total de 1.091, por lo que creen que no se debería hablar de récord con las cifras de Messi en el Barça. Comenta así el comunicado, los 448 goles que hoy intentan descalificar se marcaron ante los principales clubes y equipos de la temporada. El América de México y Colo Colo de Chile sufrieron 9 goles de Pelé cada uno. El Internacional de Milán, uno de los principales equipos de Europa en la década de 1960, sufrió 8 goles más del rey. La lista es inmensa y con participantes como River Plate, Boca Juniors, Racing, Universidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Nápoles, Benfica y Anderlecht. El propio Barcelona, donde juega Messi, también fue víctima de Pelé. 4 goles marcados en 4 partidos, reza parte del comunicado. Para dicha asociación el título de oficial de los partidos no es tan relevante y dice el argumento de algunos analistas es que muchos de estos 448 goles marcados en partidos amistosos se enfrentaron a oponentes frágiles como equipos pequeños o equipos regionales. Aún y así los partidos se disputaron con uniforme oficial, con las reglas oficiales del juego y con acta. Debemos recordar que los clubes solo podían jugar partidos amistosos con la aprobación de las federaciones regionales y nacionales, una de las reglas impuestas por la FIFA, el organizador del fútbol mundial. Tener en cuenta atributos subjetivos como la debilidad de los oponentes no es ideal para compilar datos estadísticos. Los números son absolutos. Un gol contra el Ibar es estadísticamente el mismo que el marcado contra el Valencia. Un gol contra el transversal de Surinam tiene el mismo valor que un gol marcado al Real Madrid en el centro del Santiago Bernabéu. Argumenta el comunicado. Lejos de entrar en esa polémica, Pelé ya felicitó al argentino por sus 644 goles con el Barcelona y de momento no se ha pronunciado sobre esta versión defendida por Santos. Por tanto chicos, esto es lo que dice Santos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios.